Bueno, recorriendo la Feria del Libro, ¿qué fue lo que más le gustó? ¿Qué expectativas trajo? Y la librería en sí. Nos quedaríamos a vivir ahí en la librería, tantas cosas lindas que hay. Y bueno, también salimos a pasear. ¿Qué opinión merece que se realice en nuestra provincia la decimotercera Feria del Libro? Sí, sí, es muy importante, es muy importante. Ojalá podamos todos los años disfrutar de esto. Me parece muy bueno porque se divulga la cultura provincial y de toda la región y está al alcance de la gente, eso es muy bueno. ¿Tuviste la posibilidad de ver los libros? Sí, sí, hemos visto algo de cultura acá regional, los cuentos de Mituar que están en el 50%, así que me parece... ¿Ya de precio? Sí, 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 así que una buena posibilidad para que la gente se acerque a la lectura. Mirá, acá estoy muy feliz con mi nietito recorriendo la Feria, disfrutando de las muestras, escuchando a los autores, de las importantísimas explicaciones que nos dan, encontrándonos con gente amiga, disfrutando de toda esta diversidad. La verdad que es un orgullo para el Chaco contar con esta feria. Bueno, estoy mirando acá la producción de algunos autores y me encanta el trabajo, las producciones en dibujo y los precios que están a mitad de precio cada uno de estos textos que se venden aquí. Así que encantada de visitar la feria. Bueno, contame cómo te llamás. Guadalupe. Guadalupe, ¿qué estás mirando? Libros. ¿Te gusta leer mucho? Más o menos. Bueno, pero esta es una buena oportunidad para comprar libritos, ¿o no? Sí. Un beso grande para el Chaco Festáculo. Estamos mirando libritos. ¿Te gusta leer? Sí. ¿Cuál es tu lectura preferida? Los dinosaurios.